así que este peligroso hoy gente también verdad hoy está me escribió toxic bueno toxic ya saben que es uno de los integrantes que estuvo en aburriland y sabemos todos que aburriland está nominado para los lumini el único problema es que este no sabemos si a poder ir toxic por la edad pues vamos a preguntar este a los organizadores a ver sí sí lo descongelaron llévenlo pues no pues si me gusta llevarlo pero como no es que yo llegue y digo ya hagan lo que yo quiero miembro de aburriland si ya de última si ganan aburriland lo mandamos de solo ya anda toxic recibe lo mandamos a él solo ya no pasó la parte de ganar aburriland ya toxic mueres ya me subiera el que es eso pero tú no eres el de organizador no yo solamente soy el quemando pues no hay a todos pero qué huevada mano prepara tu discurso dice discurso de que agradecido por haber ganado el mejor minicraftero minicraftero ya pues este ya veré pues si es que es que no sé ni siquiera cómo va a ser la verdad tengo ni idea de cómo va a ser mano más elegante o sport no más a ver yo me yo me he comprado un no sé si es un saco es medio raro pero es como de cuero o así que probablemente lo use eso para para ir si no ya ya veré comprando por eso ahora último estoy yendo así a comprar yendo así a comprar este ropa 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 yendo así a comprar este ropa